hola hola bienvenidos sean todos una vez más hoy voy a preparar unos chiles rellenos compré el chile poblano ya los horneé tengo un vídeo ahí donde hice unos camarones ahí mostré cómo asar los chiles en el horno y hace los chiles ok y ya los pelé así que ahorita los voy a rellenar esto es harina los relleno con queso oaxaca así agregarle pechuga de pollo para no desperdiciar la pechuga que me sobró el otro día también cuando hice unas enchiladas entonces ya hoy preparé la pechuga la mexicana y solamente que quede bien cubierto de harina de todo propósito tengo que rellenar todos los chiles para después preparar batir los huevos entonces de este lado que tengo un comadito bueno no tengo un traste más grande ahí voy acomodando mis chiles bueno voy a terminar todos a rellenar todos los chiles luego les muestro cómo batir el huevo para que quede bien ya tengo todos los chiles rellenos también ya los pasé por harina ahora aquí tengo los huevos una docena de huevos un huevo por por chile lo que vamos a hacer es separar la yema de la clara ok yo siempre utilizo la mano porque me gusta que quede bien bien los dejo ahí porque yo no voy a usar todas las yemas solamente tres yemas del resto yo las yo los tiro solamente yo uso más lo que son las claras y después ya los batimos ya tengo todas las claras separadas de las yemas voy a batir esto hasta que que quede bien espeso así tiene que quedar mire ok ahora le agrego la clara la yema perdón solo tres yemas voy a utilizar y no tenemos que batirlo por mucho tiempo solamente mientras que se revuelva bien bien y un poco de sal y ya ya quedó ya quedó la clara y la yema ahora lo que voy a hacer es agarrar uno de mis chiles pasarlo por el huevo y de ahí a freírlos no necesitamos palillo ok ahora como para voltearlo y que quede bien selladito para que no se abra el chile y no se le salga todo lo que tiene creo que el aceite esta un poquito no esta tan caliente pero deje que comience a calentar ahora lo que vamos a hacer es poco a poco girarlo poco a poco y lo girando se acuerda que aquí fue donde abrí el chile para rellenarlo o que deje que se cosa bien de este lado y después lo seguimos girando y para sellar bien el chile no me gusta que quede así con el mismo huevo se sella bien y de este lado pues ya tengo mi plato con la servilleta absorbente para que absorba bien la grasa y pues no solamente que absorba la grasa sino que ya cuando el chile esta voy agarrando de uno en uno en chile el chile con suficiente servilleta lo empiezo a apretar bien bien para que para sacarle toda la grasa a mi me gusta que quede bien este chile este chile ya quedo ahora lo que voy a hacer es retirarlo acomodarlo aquí y dejar que se enfríe para después exprimirlo bien bien con una con otra servilleta así quedaron mis chiles ahora voy a tomar de uno en uno y lo voy a exprimir para retirarle toda la grasa y así sucesivamente con todos los chiles ya tengo todos los chiles listos solo para servir ok aquí tengo ya hice mi plato muchas personas lo que hacen es preparan una salsa de tomate como que tengo aquí y lo que hacen es los ponen a hervir y después le van añadiendo los chiles a mi no me gusta de esta manera entonces lo que yo hice pues hice la salsa aparte y ya tengo mi plato mi chile un poquito de frijolito que no debería faltar en el menú un poco de arroz casi no comemos mucho arroz pero tengo arroz del otro día entonces tomé un poquito de arroz y mi chile relleno de queso se me olvidó de avisarle o comentarle desde un principio que el queso es queso oaxaca no sé si ustedes conocen el queso oaxaca se llama normalmente es quesillo el verdadero nombre es quesillo pero muchas personas lo conocen por queso oaxaca es el mejor queso que puede para mí es mejor que eso que puede uno utilizar para quesadilla para rellenos y mire aquí aquí ya tengo mis chiles pues bueno espero les haya gustado preparen no es fácil si es un poquito toma su tiempecito pero pero es fácil lo que puede hacer es para ahorrar el tiempo un día antes pone a hervir la pechuga de pollo y los guisa de una vez los hace la mexicana leer a lo que le hago es picarle un poquito de cebolla frío la cebolla y después le agrego los tomates picados y al final le agrego las pechugas para que para no rellenar el chino el chile perdón con la pechuga así simple a mí no me gusta de esa manera al igual que los taquitos dorados a mí me gusta también hacerlos a la mexicana pues bueno más nada espero que les haya gustado dios le bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo